Antes, cuando venimos, había mucha comida, había el río, tenía muchos pescados, había mucho que comer, no se carecía de comida, más árboles, el río está bien limpio, no estaba contaminado, todo estaba bien. A mis hijos les gustaba andar en el río bañándose. Los niños también aprendían a nadar porque se iban al río con los papás y ya se iba la pareja y todos los niños ya pescaban, hacían el caldo y los niños se bañaban y las señoras lavaban y era toda una recreación en ese tiempo. Aquí era bien bonito porque había de todo, había hierbas para comer uno, el plátano era sano se puede decir porque no se fumigaba como se fumiga ahora. El río nos producía pescado, tenían el platanal, maíz, todo eso se levantaba. Sí, la hierba se encontraba así como monte. También antes se sembraba el maíz, frijol y yuca, camote, todo lo que uno quería sembrar para comer. Así cultivaban su siembra ellos y ya tenían, se vendía, se vendía así. Por ejemplo aquí mismo se compraba uno el maíz así, que uno tenía y otro no y así, se vendía. Sí, y ahora no. Ahorita hay que buscar el maíz hasta en la blanca porque traen el maíz del otro lado. Yo, mire, yo crecí a mis hijos, bendito mi Dios, dijo. Yo nunca supe qué era andar con un médico, porque ellos crecían sanos, como lo vuelvo a repetir, porque todo lo que comíamos era sano. Las señoras de ahora pues ya no buscan como antes en el campo se iba a traer lo que se comía. Hierbas, todo eso se conseguía, no se compraba. Bendición se puede decir, ahora ya no.